¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Han terminado el pecho de tiempo! ¡Qué buen partido hemos observado! ¡Viva el partido! Todo se perdió, jaca! ellos tenían que llegar a hacer su ganaron allá si no le hicimos acá nosotros apague vámonos de acuerdo al balance del juego pues faltó, creo que faltó un poco de defensa faltó más faltó más refuerzo en la parte defensiva porque en la parte ofensiva estamos bien para mí el mejor jugador fue Adrián Ramos, siempre entra y define y la experiencia que lleva jugando marca mucho, marca mucho la diferencia Evin Velasco lo vio todo un varón el que desentonó pues Portilla lo vi muy desenfocado a Portilla lo vi muy desenfocado y a Franco Ley también lo vi muy desenfocado Facundo, Facundo desde que entró mal, Facundo mal y hoy empezó la ausencia de Falken nos necesitó alguien que fuera cabeza bría, pensara, buscara los momentos jugamos a lo de ellos y entonces nos faltó eso profundidad ¡Gracias! Gracias.